Con el gusto y el entusiasmo de cada semana le estoy saludando. A nombre de todo este equipo de trabajo y de producción de Orgullo Nicolaita, le damos la más cordial bienvenida. Ya iniciamos, tenemos 30 minutos de información de aquí, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a ver esta información, es una rueda de prensa en donde el coordinador de la investigación científica habla sobre el aumento del número de proyectos de investigación que están inscritos para obtener el apoyo por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El coordinador de la investigación científica, Luis Manuel Villaseñor, dio a conocer que este año la Casa de Hidalgo inscribió un total de 100 proyectos de investigación, cifra que antes no había sido alcanzada. Esto para la primera convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para Ciencias Básicas. Estamos muy satisfechos de ver que en esta ocasión se rompió récord histórico por muchísimo en cuanto al número de propuestas que se vienen presentando ante este organismo. Se venían en convocatorias, para que tengan una idea, en convocatorias pasadas de este tipo, pues se hacían alrededor de 20 propuestas y ahora estamos alcanzando el número cercano al 100. También esto refleja, pues por un lado, que la Universidad Michoacana está creciendo en cuanto a su capacidad de investigación, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Como ya se ha mencionado, estamos posicionados por la investigación científica en el quinto lugar entre las universidades públicas estatales. Dijo que aumentó considerablemente los apoyos económicos y ya es el momento de aprovechar, ya que la Casa de Hidalgo cuenta con una numerosa cantidad de investigadores reconocidos y existe una alta probabilidad de ser aceptados por CONACYT. Entonces, dado que el CONACYT ahora está contando con un incremento sustancial de 6 mil millones de pesos, es muy posible que a nuestra universidad se le aprueben más del 50% de las propuestas. Los resultados aprobatorios se darán a conocer el próximo 30 de junio, para a partir del 1 de julio abrirse una segunda convocatoria para recibir nuevas propuestas. Además, agregó que aquí se va a incrementar un 15% a la investigación, ya que la encomienda del gobierno federal es aumentar el 1% a la investigación a la ciencia y la tecnología. Esto es lo que dice el coordinador de la investigación científica, el doctor Villaseñor. Se está incrementando alrededor del 15% anual el sector de investigación científica por parte del gobierno federal, con el objetivo de que al final de esta administración se llegue por lo menos al 1% de inversión en ciencia y tecnología, al 1% del Producto Interno Bruto, para posicionarnos ya más o menos como están varios países de Latinoamérica, y no le estaríamos llegando todavía a lo que invierte en otros países, que puede llegar alrededor del 3%, 4%, dependiendo de los países, pero sí estaríamos ya solventando este retraso histórico que se venía dando en México, de que no se pasaba del 0.4% anual de inversión en ciencia y tecnología. Aquí mismo, Egberto Bedoya es el secretario general y dice que él no ha recibido ninguna propuesta de modificación a los criterios para el reconocimiento interno de estudios de posgrado del personal académico de aquí, de la Universidad Michoacana, que aspiren a técnico, académico o a titular profesor investigador, pero que mantienen la disposición de recibirlas. Son estos los criterios que dieron a conocer en la sesión de consejo universitario. En una reunión, antes de salir de vacaciones, en esa reunión se acordó, para que no hubiera ese problema, se acordó suspender, o sea, por un tiempo, hasta la primera reunión de enero de este año, para poder recibir propuestas. No se han recibido propuestas, sé de fuentes confiables, de que hay un grupo de profesores que están trabajando para hacernos una propuesta, alguna modificación. Entonces, nosotros estamos en la mejor disposición de recibir esas propuestas y proponerlas al consejo universitario. Lo que nosotros no queremos es que algunos profesores se vean perjudicados por estos criterios. Y lo que sí queremos es que la universidad se vea beneficiada al señalar ciertos criterios de calidad para que los posgrados, digo, los posgrados que cuenten aquellos profesores que nosotros vamos a contratar a promover sean de calidad. En otras cosas, el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho llevó a cabo el curso Reforma Fiscal 2014. Una de las funciones esenciales del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana es promover un programa permanente de comunicación y divulgación de las ciencias jurídicas y sociales en la sociedad michoacana. Así lo externó el doctor Jorge Álvarez Banderas durante su ponencia sobre la Reforma Fiscal 2014. Este curso sobre la Reforma Fiscal 2014 es parte del hecho lograble planteo la sociedad en 2010. La primera, al discutir el resultado de un trabajo legislativo federal, que evidentemente faltó de representatividad, que nos permite sensibilizarnos para que el día de mañana hagamos un curso consciente del más efectivo de los recursos que tenemos a nuestro alcance dentro de nuestro orden público para lograr una transformación nacional que es el voto. Agregó que formarnos en este tipo de tópicos tan álgidos como es el derecho tributario nos permite tomar conciencia en temas de trascendencia para nuestro país. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia realizará del 29 al 31 de enero la Convención Nacional de la Federación de los Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zotecnistas. Estos son los detalles. Un servidor ha venido impulsando ese tipo de proyectos, ha venido trabajando de manera directa con la facultad y ahora con otro Nicolaita, el maestro en ciencias José Antonio Luna Delgado, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, expresidente también del Colegio de Médicos Veterinarios Zotecnistas de Michoacán, asociación civil, pues es la primera vez que un Nicolaita tiene el encargo de la vicepresidencia y en el evento que vamos a tener la Convención Nacional de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zotecnistas de México el día 29, 30 y 31 de enero del año en curso, el señor vicepresidente tomará protesta como presidente de la federación. Además, aquí el director de la facultad, José Luis Osorio Rivera, dio a conocer la reacreditación de la Facultad de Medicina. Esto se prolonga por cinco años más. Fue muy importante el nivel de vinculación que ha tenido nuestra universidad a través de un convenio que se tiene establecido con el Colegio de Médicos Veterinarios Zotecnistas y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este tipo de convenios repercute de manera muy significativa en la formación de nuestros estudiantes y de nuestros egresados. ¿Por qué? Porque a través de los médicos veterinarios o tecnistas que son miembros de estos colegios se permite tanto a nuestros estudiantes y posteriormente a nuestros egresados poder lograr certificaciones no nada más reconocidas a nivel nacional sino también reconocidas a nivel internacional. Hacemos una pausa, es muy breve. Yo regreso aquí en Orgullo Nicolaita. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. La Comisión Mixta de Capacitación de la Universidad, en convenio con el CECATI, realizaron en el 2013 un aproximado de 44 cursos y se pretende que este año se incremente considerablemente el número de estos. En su búsqueda continua por la calidad académica de la planta administrativa de la Casa de Hidalgo, la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y el Centro de Capacitación para el Trabajo, CECATI, llevaron a cabo la entrega de constancias de diversos módulos de capacitación. El director del CECATI, Roberto Gómez Baca, externó su felicitación a los trabajadores nicolaitas y dijo que estas acciones buscan fortalecer a los empleados en sus labores diarias y de igual forma a la Universidad Michoacana. Pues para nosotros es a lo que nos dedicamos, el Centro de Capacitación para el Trabajo es su fuerte, es la capacitación para y en el trabajo. Y con la confianza de la universidad, pues nos brinda, nos abre las puertas para un mejor desempeño de tanto los trabajadores y que el CECATI cumpla su misión. Durante el 2013, se impartieron 44 cursos a más de 550 trabajadores administrativos, así como tres diplomados acreditados por la Secretaría de Educación en el Estado. Entre estos se encuentran informática administrativa, inglés, biblioteconomía, integración de equipos y administración escolar. Los beneficiados de estos programas, de estas capacitaciones, nos hablan precisamente de estos cursos y talleres. ¿En qué les ha beneficiado? De superarnos día con día, sobre todo en este diplomado que estamos tomando de sistemas computacionales, la actualización que se tiene, y es una herramienta básica que nosotros en nuestro trabajo, pues es importante. Muchas cosas que he notado yo en cambios de la tecnología, que anteriormente pues nada más era de prenderla tu textito y ya está ahí, no, hay muchas cosas nuevas y que estamos aprendiendo día con día. Es para aprender, prepararnos más en nuestro trabajo, sobre todo. Por ejemplo, yo como secretaria a mí me sirven mucho estos cursos, ya que yo manejo mucho la computadora, necesito nuevos programas, y estoy muy contenta con este curso porque he aprendido mucho de ello y me ha servido además en mi trabajo. Mejorar el nivel educativo y para hacer mejores en el área de trabajo que nosotros desempeñamos. Es algo muy importante porque nos estamos superando simplemente para el trabajo, para muchas cosas, que podemos salir más adelante y aprender muchísimo, muchísimo más de todo lo que nos han enseñado. Bueno, llegamos a la sección del Orgullo Nicolaita y quiero presentarles a continuación al doctor Carlos Federico Cabrera. Él es doctor, de hecho, ya es un egresado de la Facultad de Economía. ¿Pero por qué está en estas filas de Orgullo Nicolaita? Veamos. Carlos Federico Cabrera Tapia, su servidor, soy profesor, investigador de tiempo completo de la Facultad de Economía. Yo tuve el interés de estudiar la carrera de Economía, pues básicamente por una curiosidad de por qué suceden ciertos fenómenos como la pobreza, la concentración de la riqueza, el aumento de los precios. Desde chavo me interesaba saber, yo viví en mi juventud en los años 80, cuando había movimientos muy fuertes de precios, la inflación de los años 80 llegó a porcentajes escandalosos de 200, 300%. A mí me interesaba entender eso y también me gustaba mucho la historia, cuestiones de política. Entonces me empecé a acercar a esos temas, la problemática de México, y a partir de ahí me interesó mucho la economía. Básicamente ese fue mi interés, entender esos fenómenos y pues creo que sí me ha servido algo para entender un poco. He tenido la fortuna de poder colaborar en la maestría en ciencias en desarrollo local de aquí, de la Universidad de Michoacán, en la Facultad de Economía, pues tuve la oportunidad de ser coordinador también durante un periodo importante que va del 2006 al 2008. Estuve coordinando la maestría en desarrollo local, que fue ya una experiencia pues más de gestión en esta parte universitaria, en la rica vida que tiene nuestra universidad, vida académica. Y bueno, estoy muy orgulloso de eso porque es una de las maestrías que están pues consolidadas en el padrón nacional de posgrado de CONACYT. Recientemente hemos logrado tener nuevamente ya esa acreditación, ya como un programa consolidado. Entonces pues he aportado un granito de arena ahí en nuestro programa. También, bueno, terminando este periodo en el 2008, tuve la oportunidad de hacer gestiones para ingresar a un programa de doctorado. Entonces anduve explorando diferentes posibilidades y encontré un posgrado muy interesante en la Universidad Autónoma Metropolitana, que es el programa de maestría y doctorado en estudios sociales, que tiene tres líneas muy interesantes, cada una de ellas. Una línea de procesos políticos, otra línea de estudios laborales y una línea de economía social, que a mí como economista pues me interesó mucho. Siendo un programa de competencia internacional, yo vi ahí toda la cartera de los investigadores pues de muy alto nivel. Varios de ellos, pues ahora sí que de mis héroes académicos, autores de libros que yo leía, que yo seguía su trayectoria, su trabajo académico. Entonces de repente la oportunidad de estar en un programa de doctorado haciendo investigación con ellos. Yo me titulé en marzo del 2012, para mi sorpresa, en octubre del 2012 ya he incorporado yo acá en la facultad, ya en mis clases normales, en mis labores cotidianas. Entonces recibo un correo donde me informan, ha recibido usted la medalla al mérito universitario, debe usted confirmar para que se le haga entrega el día 19 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana a manos del rector de la misma universidad. Entonces la verdad para mí fue una sorpresa enorme, incluso yo hablé a la UAN, oiga, ¿sí cierto? No, pues sí, ¿confirma usted su asistencia? Pues por supuesto que sí. Entonces personalmente fui y recibí esa medalla al mérito universitario, que es un reconocimiento, una distinción. En este caso a nivel de doctorado y en general en la Universidad Autónoma Metropolitana, un reconocimiento muy acariciado por todos los que estudian allá. Yo jamás me imaginé, jamás esperé recibirla. Entonces pues sí es algo que creo que se debe de dar a conocer, como los egresados de esta Universidad Michoacana podemos ir a programas de nivel nacional, de nivel internacional. En este caso un programa de competencia internacional, como es este programa de maestría y doctorado en estudios sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y recibir este tipo de reconocimientos para mí fue muy agradable, sobre todo más que a nivel personal, como Nicolaita, como egresado de la Universidad Michoacana, pues siento mucho orgullo y quiero compartir con todos los compañeros universitarios, con toda la comunidad de Michoacana y de Morelia. Les reitero, mi nombre es Carlos Federico Cabrera Tapia, profesor de la Facultad de Economía, orgullosamente Nicolaita. El programa de la Universidad Michoacana tiene más que ofrecerle. Vamos a hacer esta pausa. Regresamos. Regresamos. La Facultad de Bellas Artes realizó el taller Libro de Artistas en donde la imagen se lee como texto y el texto se convierte en imagen. El libro arte es un objeto que despierta nuestros sentidos, que propone una experiencia íntima con el lector. La doctora Yulia Akmadeva es coordinadora de este proyecto Híbridos Libros de Artistas y nos habla justamente de este proyecto. Este proyecto tiene título Híbridos Libros de Artistas y contiene una exposición con visitas guiadas que durará una semana en el centro con dos cursos talleres. Uno, en parte, maestro Alejandro Pérez Cruz de Escuela Nacional de Artes Plásticas de UNAM, que nos vino a dar a los estudiantes de cuerpo académico que tienen en sus proyectos de titulación Libro Arte o Libro de Artista. Tenemos curso-taller pop-up de libros desplegables. El sábado tenemos dos conferencias, 27 de enero, el lunes de 4 a 6 de la tarde. Y tenemos una mesa redonda donde participamos todos los maestros de cuerpo académico y los estudiantes con público general para hablar del tema Libro de Artista. El taller se desarrolla a partir de la cartografía personal de cada uno de los muchachos, es decir, un poco para entender cuál es el proceso creativo de cada uno de ellos, a partir de lo que consideramos como tu cuaderno de apuntes o tu diario, y que se entienda esto como que al proyectarlo es un libro de artista, ya que lo realiza creativamente cada uno de ellos. Ahora lo que estamos haciendo es intervenir un poco cualquier tipo de libro que a ellos les interese y que les proporcione una serie de imágenes y se convierta de esta manera en algo original, de algo múltiple a algo original. Y que por cierto, además, esta muestra está apoyada por el proyecto de fortalecimiento del cuerpo académico del proyecto de mejoramiento de profesorado de la Secretaría de Estudios Superiores, PROMEP, y continuará esta exposición hasta el 3 de febrero. Lo invitamos, es en las instalaciones de la Escuela Popular de Bellas Artes, en el centro de la ciudad. En otras cosas, las ideas, laboratorio de ideas. Esta es una organización italiana que busca vincularse con estudiantes jóvenes, estamos hablando de estudiantes de 19 a 29 años, aquí de la Universidad Michoacana, para apoyar. La finalidad es apoyar proyectos encaminados a un beneficio social. Como primer proyecto, se está trabajando en una prótesis de rodilla con estudiantes nicolaitas de diferentes disciplinas. Además, en febrero, en el mes de febrero, se van a realizar un foro para difundir varias convocatorias. Y aún están reuniéndose los coordinadores de Laboratorio Ideas, pero dejemos ellos que nos den a conocer más de este proyecto. Es una asociación civil italiana de promoción social. Se llama The Circle Project Lab. Y a través de voluntariado en diversas instituciones, como el Hospital Infantil, bueno, por ahí fue el primer contacto con ellos. Y, bueno, ellos generaron o desarrollaron un proyecto de lo que se llama Lab de Ideas o Laboratorio de Ideas, donde se pretende, como su nombre lo dice, pues crear, desarrollar, experimentar con posibles ideas o proyectos de los jóvenes para que ellos, primero, puedan tener esa experiencia de desarrollo de proyectos. Y el objetivo general o final es que tenga un beneficio social o un impacto social. Está dirigido a jóvenes de 19 a 29 años. No necesariamente tienen que ser estudiantes. Pueden ser personas que ya hayan egresado y que estén en un proceso de titulación, de tesis, donde precisamente tengan algún proyecto y que no tengan, a lo mejor, el apoyo para el experimento, digamos, de todas sus actividades que estén desarrollando dentro de esa tesis. Lo que se pretende es que la universidad, como aula mater, sea el tutor, digamos, de todos estos jóvenes, porque no podríamos definir, a lo mejor, como el vigilante, simplemente el proveedor de materia prima, que es el recurso humano, en este caso, y multidisciplinario. La Universidad Michoacana es la máxima institución que oferta el mayor número de licenciaturas o de carreras, donde se pretende que también los jóvenes no nada más tengan el enfoque de su área, sino que tengan otra perspectiva, porque tiene que ser una cuestión social. Entonces, abarcamos ciertas áreas donde ellos se interrelacionan, crecen personalmente y también en lo profesional. Pongamos un ejemplo, un alumno de ingeniería mecánica está trabajando en una prótesis, que obviamente es para un beneficio social, pero no tiene el recurso para desarrollar su proyecto, para experimentar, comprar piezas y saber si probablemente pudiera funcionar. Entonces, se busca primero el desarrollo de ese proyecto con otras áreas, en este caso pudiera ser medicina, pudiera ser incluso psicología, área de salud, para que le den, digamos, las perspectivas desde el punto médico o científico y él pueda desarrollar este proyecto. Entonces, se desarrolla en laboratorio de ideas y ya cuando una vez que esté listo ese proyecto, obviamente tiene que pasar por evaluadores que tendrán que ser profesionistas del área o académicos de alguna institución reconocida, en este caso de la Universidad Michoacana, pues entonces está listo para solicitar algún recurso mediante The Circle Project Lab, que es la institución italiana que tiene convenios o posibilidad de solicitar recursos con Unión Europea. En este caso, pues todas las posibilidades de recursos que pudieran bajar por la proyección de un beneficio social, en este caso una prótesis que pueda ayudar a personas a mejorar su salud o su nivel, pues, personal, digamos, como vínculo con la sociedad, entonces se busca el recurso y también se trabaja con otras instituciones de apoyo o asociaciones civiles que tengan la misma finalidad para abarcar más ámbitos. Entonces, es la posibilidad de presentar ese proyecto ante un organismo superior que muchas veces en México se detiene por la cuestión burocrática, pero que, digamos, en la Unión Europea están muy interesados en un beneficio social. Entonces, a través de esta asociación nosotros podemos acceder a este tipo de recursos presentando un proyecto que sea viable. Hay dos modalidades. Una, que ellos quieran nada más trabajar por ayudar a, además, chavos, a la sociedad en general, que no sea requisito que tengan una idea en concreto, porque muchas veces dicen, yo quiero participar, pero no tengo la idea. Ahí, bueno, se puede gestar, se puede generar un posible proyecto y si no, pueden sumarse al de algún otro compañero. Y la otra es que yo ya tengo una idea y que pueda accesar. Entonces, el primer contacto es mandar un mail donde ellos envían una carta de motivos. La carta de motivos es explicar por qué quieren ingresar al lab de ideas, cuál es su intención o su motivación para entrar. Entonces, la persona encargada de reclutamiento, bueno, lo verifica y lo canaliza posteriormente para una entrevista, para ver, obviamente, el perfil de la persona y las oportunidades que pueda tener esta dentro del proyecto. Por hoy es momento de poner punto final en esta emisión. Orgullo Nicolaita lo espera la próxima semana. A nombre de mis compañeros, les agradecemos mucho su atención. Soy Areri Sánchez, me despido. Muchas gracias.